El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wechers, confió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, apoyará incrementar el presupuesto de la institución educativa entre 3 y 4 por ciento. Entrevistado al inicio de la tercera sesión del año del Consejo Universitario, en la antigua Escuela de Medicina, expuso que hay una clara disposición del próximo jefe del Ejecutivo para que la UNAM cumpla con sus funciones sustantivas e incluso se amplíen. Puedes leer, legisladores de Morena proponen un recorte de 1.500 MDP. El senador refirió que actualmente el presupuesto de la máxima casa de estudios del país está en proceso de integración, y recordó que durante el primer encuentro que tuvo con López Obrador, hace algunas semanas, le externó la necesidad de que la UNAM tuviera más presupuesto. Conversé con el presidente electo. Yo le pedí que, el presupuesto, creciera un poco más y estamos en el proceso. Veo su mejor disposición para que exista un presupuesto suficiente para hacer nuestras funciones sustantivas y además crecer, comentó. Entérate, no al perdón. Autodefensas rechazan política de seguridad y AMLO Enrique Graue adelantó que el miércoles de la próxima semana se reunirá de nuevo con el presidente electo y en conjunto con otras universidades del país le presentarán su plan con propuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación. También entregarán Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación Pública, el resultado de los foros de consulta que organizó la UNAM sobre los retos del país en el próximo sexenio, en temas como seguridad ciudadana, medio ambiente, abastecimiento de agua y seguridad alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias!